Si os acabáis de incorporar a la hormiguera, esta musiquita tiene que ver con La Ruta del Bacalao porque Ricardo y Claudia vienen a presentarnos la serie que se llama La Ruta, que se estrena este próximo domingo en A3Player y que va de la mítica, mítica Ruta del Bacalao. Ricardo, ¿cómo explicarías para la gente que dice de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué están hablando? ¿Qué era La Ruta del Bacalao? ¿Cuál es mi cámara? Elige la 1, va. La Ruta del Bacalao, una serie que se titula La Ruta, para ponerlo muy fácil a la gente, se estrena este domingo día 13 en A3Player Premium, un capítulo cada domingo a la antigua usanza, es decir, nos hacemos derrogar cada semana un capítulo para que no lo consumas todo muy rápido y se te olvide al día siguiente. Como en La Ruta del Bacalao. A diferencia de La Ruta. Exacto. Claro, claro, claro. Tú lo has dicho. Y bueno, básicamente es una serie que trata de representar fidedignamente lo que fueron 12 años a través de la vida de cinco amigos, desde el inicio de La Ruta hasta el final, solo que con una peculiaridad que se cuenta de adelante a atrás. El primer capítulo es en el año 93, que es, digamos, el final de La Ruta, y cada capítulo va hacia detrás. Entonces, el segundo capítulo es en el año 91, luego 89. Es curioso, ¿eh? Curiosa la forma de contar. Es una estructura. Es una estructura. Sí. ¿Y de rodar? Jaleo. No, pero muy bien. Claro, pero de todas formas los actores rodáis todos siempre en desorden, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el problema es que como va hacia atrás en el tiempo, va reduciendo edad. Claro, nosotros empezamos muy fresquitos, con mucha energía, rodando de 30, y acabamos a los cinco meses de rodaje queriendo hacer 18, que ya las pesadecen de las noches, la humedad, la atmósfera... Claro, claro. Era como mucho trabajo de procesos. Iban aumentando los procesos según... Y hay una cosa, perdón, ¿eh? Pero muy chula de haber rodado, que son ocho capítulos, ocho looks muy diferentes. Claro, a lo largo de 12 años cambias, pues ahora llevo barba, ahora no, ahora... Entonces se respetó muchísimo al departamento, maravilloso departamento de maquillaje, peluquería, vestuario, y de caracterización que hicieron un trabajo para, bueno, esos 12 años... A Claudia hacerla más joven es muy fácil, pero contigo ¿qué hicieron? Conmigo, pues me hicieron muy viejo.